Hola chicos, hoy estaremos hablando de Rocket Pharmaceuticals. Rocket se fundó en 1999. Código de Rocket, RCKT. Precio de inversión de RCKT es ahora de 13.69 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Rocket de 7 años. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.